Un revés sufrió el Consorcio de Universidades Extranjeras Associated University INC, entidad que se había adjudicado el proyecto de Instituto de Tecnologías Limpias en enero de 2021. Esto debido a que la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por universidades chilenas, anulando así el proceso de adjudicación. De esta forma, se instruyó que el Consejo de Ministros de Corfo sesione nuevamente para volver a adjudicar el proyecto. Sobre este fallo se refirió el exintendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz. Este fallo es esperanzador para aquellos quienes creemos que la región de Antofagasta debe ser pionera en innovación y que se haya resaltado este espíritu que tuvo la primera etapa del proceso en donde el reclamante, las universidades locales, el Consorcio ASBIC, con las reglas que fijamos en su oportunidad, había ocupado el primer lugar de las ponderaciones. Para mí es altamente importante que de ahora en más comencemos a hablar de las propuestas, comencemos a hablar de quién incorpora de mejor forma a los actores locales, no solo, insisto, con llevarlos, sino que dándole poder de decisión en el directorio de esta corporación. En este sentido, Díaz considera que es un punto de apoyo la resolución emitida por la Corte Suprema, la que según su visión empalma con el espíritu de la primera parte del proyecto, la que fue apoyada desde su gestión. La primera etapa de este proyecto en la que me tocó participar en conjunto con Sebastián Sichel, justamente ese objetivo tenía valorar las capacidades locales, premiar o ponderar aquellas postulaciones que le dieran un lugar específico en los directorios y tuvieran esa composición. Prueba de ello es que los actos que se revocan en esta sentencia son justamente propios de la segunda etapa del proyecto en donde tanto yo como Sebastián ya no éramos parte. Además, al igual que la Corte Suprema, comparte que hubo irregularidades en el proceso. Sobre esto, la entidad aseguró que hubo un doble rol por parte del entonces gerente general de Corfo, quien votó en el Consejo Corfo mientras que anteriormente ya había emitido su posición en la Comisión Evaluadora. La Corte Suprema tiene por acreditados ciertos elementos que constituían un vicio del procedimiento y en esto no hay o no deben haber dobles opiniones. Acreditado que fue por un poder del Estado, debemos acatar los fallos y yo favorezco y felicito que así haya sido. Para Díaz, la anulación del proceso de adjudicación va a permitir que se conozcan mejor las propuestas y pueda ser elegida una opción que potencie los beneficios para la comunidad local. Yo sé y confío que la ciudadanía va a premiar, va a acoger, va a ser propia aquella que le permita ver un beneficio más inmediato. Estoy hablando de activar incubadoras de pequeñas empresas innovadoras, generar contratación de mano de obra local a través de los emprendimientos que se generen, atraer capital humano especializado y potenciar el capital humano que existe en nuestra región, en donde las universidades locales y los actores del ecosistema local tienen un rol principal que jugar. Por su parte, desde la Universidad Católica del Norte, una de las entidades que impulsó el recurso de protección acogido manifestaron estar satisfechos con la resolución emitida por la Corte Suprema, ya que al quedar sin efecto la adjudicación anterior, se deberán analizar otra vez las propuestas que se habían aprobado inicialmente. Para la entidad, el fallo viene a reponer el imperio del derecho y el respeto a las reglas acordadas, asegurando la igualdad ante la ley y la transparencia. Gracias.